Tu bolsillo. Estamos con Esteban Raffelli para hablar de los precios cuidados. ¿Qué pasa con esto? Hola Guillermo. Está habiendo negociaciones en estos momentos entre el gobierno y las empresas para extender el programa de precios cuidados, extender en cuanto al alcance, digamos. Y también, en paralelo, el gobierno a través de la ANSES está impulsando que los supermercados otorguen descuentos a jubilados y a beneficiarios de planes sociales, a UAH, digamos, básicamente. Son dos medidas que van en paralelo, pero que tienen el mismo objetivo, ¿sí? Aliviar el precio de los alimentos, el impacto del precio de los alimentos en el bolsillo, sobre todo de clases medias y clases bajas. ¿Empezaron las conversaciones? Sí, en realidad empezaron la semana pasada, están bastante avanzadas. Lo que te quiero decir es que no están cerradas, pero ya empieza a haber puntas de por dónde vienen las cuestiones, digamos, las dos negociaciones. Lo que tiene que ver con precios cuidados, hay como dos instancias de negociación que van en paralelo y que van bastante encaminadas. La primera tiene que ver con la renovación del programa. El programa data de 2014, se renueva cada tres o cuatro meses. Toca a comienzos de mayo la renovación de precios cuidados. Y la semana pasada empezaron las conversaciones con las empresas grandes, que son las proveedoras, después se suman algunas pymes también, pero las grandes son las que te marcan de alguna manera el pulso de programa. Para renovar, como viene ocurriendo, siempre se renueva con aumentos de precios inferiores a la inflación, a lo que viene ocurriendo. Y lo que viene ocurriendo también es que los precios cuidados suelen alcanzar a productos de segundas y terceras marcas. Bueno, lo que quiere hacer el gobierno ahora es, por un lado, sumar primeras marcas a precios cuidados. Y por otro lado, que en algunos productos esenciales, hablamos de 12 ítems, 12 rubros de productos esenciales, generalmente alimentos... No aumenten hasta... Por seis meses. Que se congelen los precios hasta octubre, exactamente. Esto está como una instancia de negociación, hay voluntad de las empresas de avanzar en este sentido, y acá se discute, bueno, ¿van a ser primeras marcas o van a ser segundas o terceras marcas? ¿Qué productos van a incluirse? ¿Fideos? Seguro. ¿Harina? También, digamos. Estamos yendo a lo más básico. ¿Qué va a pasar con los productos frescos? La carne, por ejemplo. Lácteos. Con los lácteos, exacto. Con los lácteos hay algo particular. Hace unos días, unas semanas, hablábamos acá mismo de lo difícil que es encontrar... Segundas marcas. Las segundas marcas, la leche de precios cuidados incluso, que está faltando, por un problema que hay en la cadena láctea que llega a la góndola. Bueno, lo que quiere hacer el gobierno en este caso es que haya más oferta de lácteos en precios cuidados. Sumar alguna marca más, sumar algún envase más. Hoy tenés al saché de leche. Bueno, sumar algún tetrabrica, algún UAT, por ejemplo, a precios cuidados. Bueno, acá tenemos algunos números. En estas conversaciones, ¿no se habló, por ejemplo, a cuánto llegaría el descuento para beneficiarios de ANSES? Bueno, esa es otra cosa. Lo que tiene que ver con supermercados y ANSES, lo que se negocia es que cada supermercado detalle su propia oferta, digamos. Se habla de un descuento entre un 10 y un 15%, como media, pero después va a depender, o dependería, porque te digo, está todo como muy de negociación todavía, de lo que ofrezca cada supermercado. Por ejemplo, una cadena, te puedo decir, de lunes a viernes, jubilados y beneficiarios de Aguache tienen descuentos del 10% en todo lo que es almacén, artículos de limpieza, alimentos y demás. O sea, digamos, todo lo que es menos bazar o electro. Otro te puede decir, voy a hacer un descuento superior, pero en los productos de mi marca, los días martes, por decirte algún ejemplo. Bueno, sí, sí, sí. Está como a voluntad de cada supermercado. Acá está la lista de productos. Esto es importante. Es más, vamos a ir pasándolos, si les querés sacar foto. Leche. Leche. Bueno, lo que te contaba con la leche, digamos. O sea, están tratando de sumar más oferta a lo que hay ahora de Precios Cuidados. Los cortes de carne más populares. Los cortes de carne más populares. Acá hay una negociación un poquito más fina, porque como es un fresco, o sea, también depende del valor de la hacienda. Subió mucho la hacienda en los primeros meses del año. Eso impulsó el precio de la carne. Con lo cual, ahí ya la negociación es un poquito más complicada, pero por supuesto que el gobierno quiere garantizarse una estabilidad de la carne que aumentó más de 30% en el año. Arroz, importante. Arroz, sí. Acá la puja viene por si va a ser primera o segunda marca el que entra al Precios Cuidados. Exacto. Es importante en la mesa, el arroz. Pastas secas. Lo mismo ocurre con la pasta seca. La harina y los farináceos, las pastas son los que más aumentaron en 2018 por la devaluación. La harina es un commodity, cotizan dólares y prácticamente se duplicó su precio. Por lo tanto, también acá es muy importante que se logre una cierta estabilidad de precios, sobre todo entre la bonatividad del dólar que sigue. Gachetitas relacionadas con los farináceos. Exacto, sí. También hay que ver acá qué marca, qué variedad entra de galletitas, digamos, y hasta dónde llega la idea de congelar el precio. Seguro. Yerba mate. Yerba mate, sí, que aumentó el otro día el precio del productor. Esto va a llegar a la góndola. Y acá lo mismo, digamos. Hay oferta de yerba en Precios Cuidados. Siempre la idea en este caso es, bueno, que hacia adelante no aumente por lo menos hasta octubre. Agua mineral, estamos hablando, mirá, hablamos siempre de cosas bastante elementales. Es elemental. Cuando vos entrás a la lista de Precios Cuidados, que son más de 560 ítems, tenés como mucha más variedad incluso. Tenés, no sé, artículos paracelíacos se me vienen a la cabeza. Tenés elementos de farmacia. Bueno, acá estamos hablando de lo más básico, de la ganasta alimentaria. Seguimos repasando productos congelan. 40 alimentos básicos. Esto es un tema. El otro es que están buscando herramientas para que haya un descuento, Esteban. Exacto, sí. ANSES, por un lado, con descuentos para jubilados y beneficiarios de Aguache, estás hablando de una base de datos de 17 millones de personas. O sea, está el universo que concentra ANSES con las remuneraciones que paga habitualmente, que aplicar un descuento por esa base de datos llegaría a muchísima gente. Es muy importante que cuides tu bolsillo, que busques el precio. Si está caro y lo remarcó y no te conviene, no lo compres. Entonces, hay artículos en tn.com.ar en relación a nuestro poder y derecho como consumidor. Esto es muy importante. Si te corrieron el lápiz, Esteban, si hay corrimiento desmedido, el consumidor tiene el poder. Exacto, sí. Bueno, lo que está pasando, por ejemplo, con la leche, es que hoy vos no tenés mucha alternativa. Y esto, por eso también el gobierno pone el foco en esto, en recuperar algo que es básico de precios cuidados, que es el abastecimiento. O sea, el producto que forma parte de precios cuidados tiene que verse en góndola. Ahora, lo que está pasando con los lácteos, lo hemos hablado, es que por la merma en la producción, por la caída de la cantidad de empresas que hacen una oferta de lácteos, está faltando este producto. Bueno, por eso acá se redoblan esfuerzos intentando de que esto no vuelva a ocurrir. Por supuesto, está pasando ahora, podés hacer la denuncia si esto ocurre. Sí. Pero lo cierto es que hasta hoy el gobierno no tiene una respuesta concreta para que la leche de precios cuidados esté en la góndola. Lo comentó Esteban Raffaele, está en tn.com.ar.